Bueno, es para mí un gran honor estar acá, al lado de un gran brillante economista. Lo que quiero yo hacer, dado que Hugo habló todo lo que yo quería decir, es básicamente enfocar la atención sobre la naturaleza de esta crisis global, el papel que tiene Estados Unidos en ella, y los principales determinantes que tienen un componente histórico bastante grande, en el cual, como señaló Hugo, el componente de capital especulativo y de endeudamiento juega un papel muy destacado. La razón por la cual creo que es válido plantear este enfoque, es porque hace algunos años hice un estudio de las recesiones chilenas en el periodo 25-85, y quedé un tanto sorprendido con el resultado, por cuanto por mucho tiempo se pensaba que durante parte de ese periodo, Chile había sido una economía cerrada, y si bien es cierto que había barreras a las importaciones, y algún otro tipo de impedimentos al libre flujo del comercio internacional, los resultados de este estudio fueron muy claros. Para ese periodo, 25-85, todas las recesiones de Estados Unidos, incluyendo la Gran Depresión de los años 30, habían sido seguidas, o habían coincidido en el tiempo, con recesiones o depresiones en Chile. No había ninguna excepción en el periodo. De tal manera que la influencia que tiene una contracción de la actividad económica en Estados Unidos es determinante, por lo menos en nuestro país, aunque no he hecho este estudio para los demás países latinoamericanos, estamos viendo que también es cierto para la gran mayoría. La única excepción, si uno toma todo el siglo XX, es la recesión del 99, la más reciente. Esa ocurrió sin una recesión comparable en Estados Unidos. Y si tenemos tiempo, aunque parece que no, o si a alguien le interesa preguntarlo, quizá al final de la sesión podemos desarrollar por qué la del 99 fue tan extraña. El economista número dos del fondo durante la crisis asiática, Stanley Fisher, después de la crisis, declaró en forma muy cándida que ahora él entendía cuáles eran los elementos críticos en una situación extrema de crisis para un país. Como decía Hugo, hubiera sido preferible que lo hubiera entendido antes de la crisis. Pero bueno, no todo eso es perfecto. Y los elementos determinantes para Stanley Fisher eran tres, por los grandes indicadores de una posibilidad de crisis en el país. El primero era un excesivo endeudamiento, y el segundo era un aumento excesivo en el precio de las acciones, y el tercero era un excesivo déficit de cuenta corriente. Esos eran los tres grandes indicadores que él había descubierto después de la crisis de Asia. Ahora, desgraciadamente, él no lo aplicó a su propio país, Estados Unidos, que se hubiera hecho en esa época, estamos hablando del 98, se habría dado cuenta de que Estados Unidos estaba en una situación mucho peor que los países asiáticos en los tres aspectos. Y me voy a tener un poco en esos tres aspectos. Excesivo endeudamiento. Actualmente, la deuda total de Estados Unidos, medida en su forma tradicional, es de 300% del Producto Interno Bruto. O sea, usando los números que usan los americanos, ¿cierto? Son 30 trillones de dólares que representan el récord de todos los tiempos para Estados Unidos. El récord anterior fue de 190% el año 29. Además, esta cifra tan extraordinaria no considera deudas no financiadas del gobierno, una de las cuales puede ser muy importante en un caso de crisis, como son la deuda de seguridad social. El gobierno de Estados Unidos, como tiene un sistema centralizado, ha ido sacando del sistema de seguridad social los fondos previsionales de los norteamericanos para usarlo en su gasto. Y como no se contabiliza en el déficit, apareció, no sé, durante algunos años que había logrado reducir el déficit, pero era una forma bastante descansada de hacerlo. Y tampoco considera una deuda de financiar muy importante, que es la del seguro de depósito bancario. Los depósitos bancarios en Estados Unidos están asegurados por ley hasta un total de 100.000 dólares por persona por institución financiera, pero eso es nominal porque ese fondo no existe, está totalmente desfinanciado. De manera que si hay una crisis bancaria, no va a ser posible usar ese fondo para ese tema. De manera que en la parte de existir un deudamiento Estados Unidos rompe todos los récords. Esto sin decir que en el año 29, por ejemplo, Estados Unidos era el principal acreedor del mundo, cosa que es Japón, ¿no? Y en la actualidad es el principal deudor del mundo, sobre todo Japón y Alemania. De tal manera que no solamente es una deuda interna, sino que su deuda externa también es muy grande y en parte la gran expansión que ha tenido Estados Unidos en las últimas protetas está basada en el deudamiento. Desafortunadamente si el deudamiento va a actividad productiva y a inversión productiva, uno puede decir que es una buena cosa, pero si uno examina las estadísticas, la mayor parte del deudamiento de Estados Unidos se ha dedicado a fusiones y adquisiciones en que las empresas que compran o se fusionan con las otras empresas lo hacen a través del deudamiento y también a inversiones circulativas. Ninguna de las dos son fuentes de crecimiento sólido para el futuro. De esta manera que la economía norteamericana en el primer tema que decía Stanley Fischer está bastante frágil como lo evidencia los acontecimientos que han ido traduciendo estos temas. En segundo lugar dice Stanley Fischer se ha habido un excesivo aumento del precio de las acciones es un indicador complicado y bueno es cosa de haber visto cuánto la trayectoria del precio de las acciones en Estados Unidos en los últimos 11 años para darse cuenta de que era una burbuja especulativa que empezó a reventar en el año 2000. hay una gran cantidad de indicadores que para mucha gente eran obvios de hace años y que Estados Unidos se va dirigiendo a esta crisis que está demostrando ahora. Una gran cantidad de indicadores que nacieron una gran cantidad de indicadores que tienen que ver con optimismo euforia o incluso de exuberancia como lo llamó en cierta época el presidente del Banco Central de Estados Unidos. Hay un indicador que creo que es bien ilustrativo porque no tiene los defectos que tienen otros y es la relación que hay entre el precio de las acciones de una empresa y el valor en libro. El valor en libro en definitiva es lo que más se acerca al valor de liquidación de una empresa si esta tiene que entrar en ese esquema e incluye las variaciones más bien de tipo productivo y no de tipo experimentivo. De tal manera que una diferencia entre el precio de la acción en su valor en libro en su valor en libro si es muy grande si el precio de las acciones es muy alto en relación al valor en libro indica que hay un gran optimismo con respecto a esta situación y por lo tanto hay un elemento de euforia que hace subir el precio de las acciones más allá de lo que está demostrando el valor en libro. a su vez lo contrario indica un gran pesimismo si el precio de la acción está por debajo del valor en libro pero si hay mucho pesimismo se piensa que esa empresa está en una situación complicada. Este indicador es bien útil para usar en casos de cambio sistémico y otra vez mirando la historia hay datos desde el año 1926 y si uno toma los datos del año 26 al 27 al 87 que son 61 observaciones resulta que 58 de sus años cayeron dentro de un rango en que esta relación precio de la acción a valores libros está entre 0,9 y 2,3 para 58 años y los 61 lo cual indica un rango relativamente normal. Lo que está fuera de este rango son tres observaciones y corresponden al año 1928 que fue más alto 2,7 y en el otro extremo al año 31 y 32 que fueron 0,7 y 0,5 entonces uno quiere mirar con este indicador la gran depresión tiene que mirar a septiembre del 29 en que el valor es máximo de 2,9 y a julio del 32 es un valor mínimo de 0,3 gran optimismo de septiembre del 29 viene la gran depresión gran pessimismo en julio del 32 esos son los dos valores extremos de toda esta de toda esta de toda esta vuelvo a repetir para que quede un poco en la mente que lo normal no es cierto es que el 0,9 y 2,3 y ahora uno se pregunta ¿qué ha pasado ahora? ¿qué ha pasado con este indicador en los últimos años? porque estábamos viendo hasta el año 87 bueno empezamos a ver algunos años hay una continua subida del explicador que es de 2,4 en 1988 o sea ya se sale fuera del rango normal el año 88 el año 93 es 3,8 o sea superior a septiembre del 29 el año 93 el año 97 es 5,6 el año 98 es 8,6 el año 99 es 9,5 y el máximo se llega en marzo del 2000 con 10 o sea si pensamos que en septiembre del 29 este indicador fue de 2,9 en marzo del 2000 fue más de 3 veces el indicador de septiembre del 29 eso indica el tamaño de esta burbuja o de esta manía como ha llamado el profesor Kinderberger a este tipo de situaciones que ocurren una vez en el siglo de tal manera de tal manera que tampoco pasa que este es el segundo indicador de Estados Unidos y nos queda el tercero el excesivo déficit de cuenta corriente para todos es sabido ¿no es cierto? que el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos también es el más grande de su historia ahora aquí hay que hacer una aclaración por portabilidad ¿no es cierto? si las reservas internacionales no cambian decir déficit de cuenta corriente es lo mismo que decir superávit en cuenta de capital o sea lo que está teniendo Estados Unidos es que ha estado recibiendo muchos capitales sobre todo japonés y europeos durante este tiempo que le han permitido financiar este crecimiento que hemos observado pero esto no es algo que realmente sea necesario para todos los países por ejemplo Japón tuvo una gran crisis pulsante en diciembre de 89 y un estancamiento que perdura hasta el día de hoy siendo el país acreedor más grande del mundo o sea teniendo no un déficit de cuenta corriente sino que un superávit en cuenta no es necesario que esto ocurra y en la misma forma Estados Unidos tuvo una gran depresión y una caída bursátil extraordinaria en los años 29-32 siendo el principal acreedor del mundo de tal manera que este tercer indicador hay que tomarlo como aplicable solamente a los países que se endeudan externamente como señaló Hugo la región nuestra tiene esa característica de manera que Estados Unidos está en una situación históricamente muy frágil ya tenemos evidencia una primera fase de caída de las bolsas del año 2000 otra segunda fase de caída del año 2002 con una recuperación del 2001 eso no es algo extraño todas las grandes caídas de las bolsas ocurren en forma de un rayo no caen en forma lineal sino que caen hay una recuperación optimismo y luego terminan por caer estamos en la tercera etapa ahora el problema es que como señalan diversos estudios recientes y econométricos como señala también toda la evidencia que entró en su época en la oficina de investigación económica de Estados Unidos el National Bureau of Economic Research las grandes caídas de la bolsa las caídas llamémosla de grado 8 usando la escala de riesgo de la bolsa llevan a caídas de grado 8 en la actividad económica no observábamos una caída del tamaño a la que estamos observando en Estados Unidos desde los airplanes de tal manera que la caída de la actividad económica no estaba subido a ser de ese volumen como lo antecede este crash pulsátil extraordinario que estamos viendo ahora ahora ¿de dónde surge todo esto? surge por una parte nosotros del gran endeudamiento que ya vimos o sea el endeudamiento que no es una cosa que ocurre en 3 años o 5 años sino que se va armando a través del tiempo si uno observa la estadística se da cuenta que desde el año 75 empieza a crecer el endeudamiento pero claro en la década de los 90 el endeudamiento tiene una explosión hacia arriba el optimismo la euforia la exuberancia era tan grande ¿no es cierto? que dio lugar al término nueva economía como si ¿no es cierto? ahora estuviéramos hablando de algo realmente distinto y a mí me gusta recordar que el presidente Hoover al cual se se cruzó de la gran depresión en su memoria dice que en esa época la gente la gente inventó un término muy tonto la nueva era económica ¿se parece? de tal manera que eso siempre ocurre en las etapas eufóricas parte de la gran crash y la gran caída de la vida económica ahora el problema es que este tipo de situaciones como nos señaló Hugo y como lo han explicado a fondo Ricardo surgen de una gran cantidad de capitales que empiezan a volver en el mundo y empiezan a generar primero auges insostenibles y luego crashes y recesiones extraordinarias la historia particular con respecto a lo que estamos viviendo ahora en su última etapa se generó fundamentalmente con el acuerdo plaza del año 85 en esa época el presidente Reagan había bajado los impuestos a comienzo del año 80 y atraído un gran influjo de capitales japoneses que querían evitar las frustraciones del yen y instalarse en Estados Unidos para tener su gasto y su ingreso en dólares y no tener problemas cambiarios y también de norteamericanos atraídos por la rebaja de impuestos que generó Reagan esto generó por supuesto una gran inversión en Estados Unidos pero en términos financieros en términos cambiarios significó que había una gran demanda de dólares por lo tanto el precio del dólar empezó a subir y los cambios empezó a apreciar y en 5 años se apreció 50% lo cual preocupó al equipo económico de Reagan y llamaron a los 5 países a una reunión cuyo objetivo era llegar a un acuerdo para depreciar el dólar en 40% bueno se tomó ese acuerdo lo firmó Japón pero resulta que el principal acreedor de Estados Unidos en el mercado de bonos era Japón los japoneses tenían el 25% todos los bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos y firmaron ellos que iban a lograr una depreciación del 40% del dólar o sea sus bonos iban a depreciar el 40% firmaron e inmediatamente empezaron a vender sus bonos con lo cual por supuesto disminuyó la demanda por dólar aumentó la demanda por yen se logró lo del acuerdo plaza a través del retiro del Japón del mercado de bonos en dos años bajaron de un 25% a un 7% de bonos y ese dinero se lo llevaron a Japón y el problema es que el mercado financiero de Japón es mucho más chico que el de Estados Unidos de manera que algo que Estados Unidos tuvo ciertos renesones y que en parte fue responsable del crash del 19 de octubre del 87 significó en Japón un gran boom una gran cantidad de capitales que llegaba a Japón y empezó el gran boom de los mediados y fina de los 80 en Japón en que se decían los precios de las los precios de las propiedades habían aumentado tanto como por ejemplo los jardines imperiales del palacio de Tokio valían más que todo el estado de California y que las acciones subían 30, 40, 50 por ciento por año de tal manera que se generó el típico esquema bufólico que ahora hemos visto en Estados Unidos en que la gente que tiene una casa pagada totalmente dice no puedo perder este auge del mercado de acciones hipoteca su casa compra acciones y claro empieza a ganar mucha plata hasta que la pierde y cuando la pierde se da cuenta de que las acciones caen 90 por ciento en Japón han caído el 80 por ciento a las acciones menor han hipotecado su casa en algo muy superior ahora al valor de las acciones y por lo tanto empieza el proceso de quiebra generalizada que es lo que está augurando la situación de Estados Unidos bueno vino el crash de diciembre de 89 del Mickey en Japón que pasó de 39.000 a 7.000 hace un año y ahora está en 9 los bancos japoneses pueden tener acciones de tal manera que perdieron no solamente por los préstamos que habían hecho a toda esta agencia que quería comprar acciones sino que por las acciones mismas le hice un cálculo una vez que decía que con el Nikkei a 14.000 estaban todos los bancos japoneses técnicamente federados y todo eso se debe entonces a esta euforia a este mudamiento etc. los capitales salieron de Japón a buscar algún lugar donde no pasaran estas cosas lugares donde el crecimiento era 10% por año sostenido se fueron al Asia generaron un auge por algunos años y después vino la crisis de Asia salieron los capitales del Asia volvieron a Europa y a Estados Unidos y bueno eso es lo que está ocurriendo ahora que los mercados europeos han caído más que el Dow Jones el Nikkei ya ha caído hasta 70 perdón el Nasdaq ¿no es cierto? ha caído más del 75% o sea parecido a lo que ha ocurrido con el Nikkei durante casi una década el Nasdaq costó un año y medio o dos años para tener esa cifra de tal manera que la fragilidad que estamos viendo en el mundo se debe precisamente a esta situación de especulación financiera finalizada en el aviento finalizado que en una etapa final lleva a un crash de proporción gigantesca y a una caída de la actividad económica también gigantesca así que para terminar ¿no es cierto? yo diría que el problema que estamos viendo ahora ¿no es cierto? en la región es un problema sistémico es un problema que es comparable a lo que pasó en los años 30 de tal manera que la posibilidad de que tengamos una rápida solución a este problema proveniente de afuera yo diría que es inexistente y hay que tomar las decisiones de protegernos a nosotros mismos tener un esquema imaginativo para tratar de ir solucionando dentro de nuestras posibilidades los problemas y como Ricardo es uno de los economistas más imaginativos que yo conozco que no se va a la manera muchas gracias